Hola, hola. Hola chicos y hola chicas. Hola Analia. Así es, Analia, tienes razón. Hola querida Lilia, Jefferson, Anayeli, hola María Teresa, Bren, Henry, hola Cristina, ahorita hablamos de eso, Sofía, Enriqueta, Susana, Maritza, Beto. Muchísimo gusto de saludarlos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Hola Fer. Yo aquí muy contenta de platicar con ustedes sobre este tema. Traigo nueva información que compartir con ustedes o un aspecto que quiero compartir con ustedes también de las cosas que no funcionan para disminuir las sensaciones o los síntomas físicos versus las cosas que sí funcionan y también qué es normal. ¿Qué podemos esperar que es normal que nos suceda en todo este mundo de los síntomas físicos? Y bueno, pues les doy la bienvenida hasta dónde están. Platíquenme de dónde se conectan. Yo estoy en Cuernavaca, Morelos, México. Muy contenta después de los 10 días de inmersivos que tuvimos todos los de Dale Alas. Estuvo padrísimo, me nutrió muchísimo, me encantó. Me tomé luego un par de días de descanso y ya retomando todo lo demás aquí con ustedes para platicar el día de hoy. Gracias, Arely. El día de hoy vamos a platicar qué necesitamos hacer para disminuir las sensaciones físicas. Entonces les voy a explicar cuáles son las sensaciones más comunes con la ansiedad, con el estrés elevado, por qué suceden esas sensaciones, por qué no son peligrosas y qué es normal esperar ante estas sensaciones. O sea, qué es normal y cuáles son las sensaciones esperables. Y ya después vamos a platicar qué no recomiendo hacer para las sensaciones y qué sí recomiendo hacer, ¿va? Pues qué gusto hasta Bolivia, New Jersey, Nueva York, Houston, Querétaro. Ahorita hablamos del bruxismo, del mareo, de los vértigos, de los temblores. Todo eso ahorita lo vamos a ver y obviamente voy a dar un espacio para preguntas y respuestas al final de que les comparta el tema. Y también vamos a platicar de lo que les recomiendo para salir adelante. Todos los que no estén en dale alas a la ansiedad, les voy a platicar sobre el tratamiento. Así es que bienvenidas y bienvenidos. Yo creo que un minutito más para que empecemos, para que lleguen más compañeros. Hola Santiago, Jonás. Ahorita vamos a hablar de eso, Jorginio, los adormecimientos. Muchas gracias, Alejo. Igualmente para ustedes. Platíquenme quiénes de ustedes están dentro del tratamiento de Dale Alas. Quienes andan por ahí. Analia, qué gusto. Qué bueno Jenny. Sí estuvo muy padre. Muy bien. Pues en lo que se van uniendo sus compañeros, vamos a empezar con un ejercicio básico que también les comparto mucho en Dale Alas a la Ansiedad y en todas nuestras reuniones. Y es un ejercicio muy sencillo. Vamos a poner nuestra mano derecha en la boca de nuestro estómago. Y la mano izquierda en nuestro pecho. Vamos a mandarle la instrucción a nuestro estómago de que se relaje en este momento. que se suelte la tensión que pueda haber en este momento. Y nos vamos a dar 30 segundos, más o menos, yo te aviso cuando termine el tiempo, para solamente sentir. sentir mi corazón, sentir mi corazón, mi estómago, mi movimiento de mi respiración. Y al sentir, vamos a activar lo que es abandonar la necesidad de cambiarlo. Solamente por unos segundos, lo único que vas a hacer es sentir cómo se mueve tu pecho, tu corazón y tu estómago, mientras que respiras. Estamos haciendo el puente entre la mente y el cuerpo del que les hablaba en el inmersivo de los 10 días. Entonces, por los próximos segundos, solamente siente. Yo lo voy a hacer contigo. Vamos a sentir cómo se siente mi pecho, mi respiración y mi estómago, soltando la tensión de mi estómago, mientras que no hago nada más que respirar. No hago otra cosa, no pongo atención en otra cosa. Solamente con mucho amor y aceptación, siento mi panza y mi pecho en este momento, con mis manos. Si gustas, puedes cerrar tus ojos un momentito. Y cualquier sensación que encuentres en este momento, intenta solamente sentirla. Ok, chicos, eso es todo. Ahorita solamente para empezar, fue un primer momentito de contacto con mi cuerpo. Díganme cómo se sintieron con ese contacto. Ok, Nancy, ahorita te respondo. Ok, Salvador. Gracias. Muy bien. Mira qué sencillo ejercicio, Erika, que te permitió empezar a sentir ganas de llorar. Permítetelo. Permítete llorar, que liberes esas emociones. Normalmente sentir nos lleva a liberar tensión. Ok, ese es un ejercicio súper, súper básico, sencillo. Es un primer contacto que vamos a empezar a hacer con nuestro cuerpo. Ok, chicos, entonces, miren, les platico qué vamos a hacer. Les voy a dar unos 20 minutos de tema. Y después paso a preguntas y respuestas, ¿ok? Y hacemos un ejercicio. Voy a dejar de leer sus comentarios para poderme concentrar, porque si no, cómo me concentro, ¿verdad? Entonces, en un ratito ya hacemos sesión de preguntas y respuestas. ¿Va? Muy bien. Entonces, quiero platicarles primero, para quienes no me conocen, un resumen de quién soy, qué hago aquí, por qué estoy aquí. Soy Fabiola, soy psicóloga y hace ya casi 10 años que empezamos, o empecé, dale alas a la ansiedad, empecé desansiedad, como un blog personal donde iba subiendo información para personas que estuvieran pasando por ansiedad. Empecé a hacer esto después de que viví una temporada de crisis fuertes de ataques de pánico, con fobias de impulsión, miedo a salir de casa, todas las sensaciones que conocemos. Y antes de eso, desde muy chiquita, pues siempre tenía mis picos de crisis y ansiedad, pero digamos que ya fue hasta terminar la carrera de psicología, que pasé por la crisis más fuerte. Y esa crisis fuerte, pues sí me llevó a tocar fondo, a ya no querer seguir viviendo, a sentirme muy desesperada de vivir así, pensar que así iba a estar por siempre, tener miedo a estar así por siempre, tener miedo a hacerme algo, pero sentirme atrapada. Y ahora todo lo que es esa crisis de fondo, que me llevó y me impulsó a realmente cuestionarme si quería seguir viviendo aquí. Y al decidir que me quería dar una oportunidad de seguir viviendo aquí, empecé a hacer cambios muy radicales en mi vida, pero sobre todo en mi forma de pensar. Empecé a hacer cambios en la forma en la que me hablaba, en la que me trataba, en la que reaccionaba a los momentos y ante las sensaciones de la ansiedad. Empecé a hacer cambios de cómo respiraba, de cómo pensaba, de cómo me movía. O sea, yo dije, si lo que he venido haciendo me ha traído hasta aquí, pues voy a tener que aprender a hacerlo todo diferente, porque quiero vivir, porque quiero disfrutar de mi vida y quiero hacer algo con mi vida. Entonces, me tomé de esa motivación y fue que empecé a hacer estos cambios y que me empecé a dar cuenta que lo que se proponía allá afuera para superar la ansiedad no me ayudaba. O sea, yo quería respirar y solo me ahogaba más. Yo quería relajarme y solo me tensaba más. Lo que me decían de no te pasa nada, no me la creía. Yo estaba segura que estaba enloqueciendo y que me iba a morir. Entonces, eso es lo normal en la ansiedad, por así decirlo. Pero me di cuenta que la información que había me hacía sentir como enferma, como rara, como inadaptada. Lamentablemente, los profesionales de salud que consulté también me hacían sentir un poquito así como incomprendida, mi familia, mis amistades. Fue hasta que pude encontrar una doctora, psiquiatra, terapeuta, que si bien no me medicó, sí me empezó a dar terapia. Y su enfoque, su ayuda, su empatía me hizo toda la diferencia y también que empecé a hacer todos los días, todos los ejercicios que venían en el libro de Adiós, Ansiedad, de David Burns. Al ver lo que veía en terapia y al ver lo que veía en el libro, lo fui también adaptando con lo que yo iba comprendiendo de la ansiedad y aterrizándolo a mi caso personal. Me fui autoterapeando también y lo fui registrando en mi diario. Entonces ya fue después de un año que me tomé de hacer otras cosas, de trabajar en otras cosas, de vivir en donde quería, hacer lo que quería, que empiezo a dar terapia y me empiezan a llegar puras personas con ansiedad. Y con una idea de la ansiedad y de lo que hay que hacer para superarla equivocada, reforzada por la mala comunicación en internet, la poca capacitación de algunos profesionales. Y con todo este aprendizaje previo de que la ansiedad no se quita, de que hay que aprender a solo controlarla, de que solamente respirando y muchas cosas más que yo dije, esto no puede ser. El mundo tiene que saber que sí se puede y que sí es posible, pero que la forma en la que lo estamos intentando no es la correcta. Entonces, ¿cuál es la forma incorrecta de tratar de bajar los síntomas físicos? Y eso es lo que les voy a compartir más adelante. Y cuál sí sería esa forma correcta, ¿ok? Ahora, el paso número uno para poder empezar todo este mundo de disminuir nuestros síntomas físicos, hoy me voy a enfocar solamente en síntomas físicos, ¿ok, amigos? Yo sé que tienen muchísimas dudas de pensamientos, de miedos, de miedo a salir de casa, pero hoy este webinar es para síntomas físicos. Les termino de dar el tema y ahorita nos vamos a preguntas y respuestas. Entonces, esta información te va a ayudar a sentirte mejor. Necesito que pongas pausa a lo que estés haciendo, que pidas un espacio, que te vayas al baño si lo necesitas. Pero lo que te voy a ir compartiendo ya es parte de lo que hay que hacer para sentirnos mejor. El paso número uno o paso cero, más bien, es informarnos, entender qué me está pasando. Si tú has ido a una terapia o con algún médico y no te explicaron qué te está pasando, considera buscar otras opciones. ¿Por qué? Porque, de hecho, ya es parte de las terapias que sirven para la ansiedad, ya está comprobado que el primer paso es entender por qué siento esto. Si no entiendo por qué siento este síntoma físico, siempre está la duda, siempre está la incógnita, la incertidumbre. ¿Qué tal que es otra cosa? ¿Qué tal que es una enfermedad? ¿Qué tal que ahora sí tengo que salir corriendo al hospital? ¿Qué tal que es peligroso? ¿Qué tal que no me estoy enterando? Y vivimos en la constante pregunta, ¿es normal lo que siento? ¿Es normal sentirme así? Entonces, sí es muy importante entender por qué sientes todas esas sensaciones en tu cuerpo y que puedas llegar como a una guía, a un parámetro de saber qué tipo de sensaciones se relacionan con el estrés y la ansiedad. Lo que sí te puedo decir es que si estás en un cuadro de estrés o ansiedad, es muy probable, 99% de probabilidades, que todas las cosas nuevas o extrañas que encuentres en tu cuerpo se deben al mismo cuadro. O sea, no es como que tengo ansiedad y todos los síntomas físicos de la ansiedad, ah, pero esta sensación sí necesita, no sé, más miedo de mi parte. O sea, normalmente entramos en un cuadro de sensaciones, emociones y pensamientos negativos. Entonces, las sensaciones que tenemos de la ansiedad se deben principalmente a nuestro sistema nervioso. No sé si conozcas cuál es tu sistema nervioso, pero es importante que lo vayamos entendiendo. Es este conjunto de cableados, de cables y nuestro cerebro, o sea, empieza en el cerebro con todos los cables que mandan todas las señales a nuestro cuerpo de qué activar, qué desactivar, qué relajar, qué aumentar su actividad, qué disminuir su actividad. Y estas señales van de mi cerebro a mi cuerpo y de mi cuerpo a mi cerebro constantemente, ¿ok? Ese es nuestro sistema nervioso. El que nos va a preparar que si en algún momento yo veo un peligro, entonces el sistema nervioso dice, alerta, hay un peligro. Y aquí viene la parte importante, cuando te sientes en peligro, dígase estresado, presionado, con miedo al que dirán, miedo a equivocarte, miedo al futuro, miedo a las enfermedades, miedo al desempleo, miedo a la pobreza, miedo, 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 miedo. Todos esos miedos que tenemos, sean justificados o no, lo que hacen es mandar la señal a mi cuerpo de que hay un león frente a mí, ¿ok? Así, igualito, hay un león frente a ti. ¿Y qué hace el cuerpo? Va a acelerar el corazón para aumentar el oxígeno y la sangre a manos y pies y poder tensar todos los músculos del cuerpo para poder atacar y poder o poder huir o congelarte y hacerte bolita y protegerte, ¿ok? Tenemos esas tres opciones. Para lograr esto, el corazón se acelera, se detiene la actividad de los intestinos, de tu estómago, porque ocupa mucha energía el estómago. Entonces, el cuerpo dice, ahorita no necesito digerir alimentos, ahorita necesito sobrevivir. Detengan la actividad del estómago y por eso tenemos colitis, gastritis, indigestión, diarrea, sensaciones de bolas en el estómago, apretado, dolor, aire, ¿sí? Todo eso es por esta señal constante de aprieta, no, ya estoy a salvo, relájate, no, seguimos en peligro, no, seguimos a salvo, ¿sí? Y toda esta activación es lo que genera todas esas sensaciones. La siguiente, lo del corazón, es de que el cerebro dice, corazón, acelérate para mandar más sangre a manos y pies. Entonces, de ahí venimos con las sensaciones de taquicardia o cualquier arritmia. Las arritmias pueden ser las taquicardias o las extrasístoles o la bradicardia, pero en este caso las más comunes son la taquicardia y extrasístoles es como cuando sientes como un vuelco en el corazón, como que late fuerte de repente y luego como que algunas personas dicen, mi corazón no latía. No es que vaya a dejar de latir tu corazón, es que está compensando esas señales que recibe del cerebro de peligro. No, no hay peligro. No, sí, 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 alertate, sí, defiéndete. Ay, pero no sé cómo defenderme de este peligro invisible y el peligro está en el futuro, pero me siento en peligro. Entonces, todas esas señales es lo que genera los cambios en la presión arterial, taquicardia y extrasístoles, ¿ok? Dificultad o cambios en la respiración. Sentir que no puedes respirar profundo, que te duele al respirar, que respiras agitado, que no puedes calmar tu respiración. Obviamente, la respiración es lo que más se altera cuando nos sentimos estresados, porque al respirar más, hago que mi corazón se acelere y mande más oxígeno a todo el cuerpo para poderse preparar para sobrevivir. Entonces, por eso es tan importante volver a aprender a respirar con el diafragma, que eso lo vamos a practicar hoy, ¿ok? Luego, ¿cuáles otras sensaciones que hacemos cuando nos estamos estresados? Hay un cambio en la temperatura, entonces por eso puedes sentirte como caliente, con sudor o de repente las manos y los pies muy fríos. Hay cambios constantes en la temperatura. Hay cambios en la salivación. Puedes sentir como que te sientes algo raro al tragar, en la deglutación y en la salivación. Y no son peligrosos, ¿ok? Y eso es lo importante que sepan. No son peligrosas estas sensaciones. Simplemente son cambios que el cuerpo está haciendo para regresar a su equilibrio, porque le ha estado mandando mucho mensaje a nuestro cerebro de que hay un peligro. También hay cambios en la visión. Puedo ver borroso, puedo ver puntitos, puedo tener dificultad para enfocar o sentir como que las cosas de afuera son más grandes. La visión de túnel. Es muy importante que sepan que los cables, literal, y los músculos del ojo son parte del cerebro. O sea, los ojos están directamente conectados con todo nuestro cerebro. Entonces, cuando yo me siento en peligro, los ojos se van a buscar enfocar en dónde está un camino de salida. Entonces, tenemos cambios en la dilatación y todo eso va haciendo que también tense músculos, que tenga reseco. Ahora, cuando nos sentimos en peligro, instintivamente también lo que buscamos hacer es enseñar los dientes. Porque cuando éramos cavernícolas, éramos como los animales. ¿Y cómo le hace un perro para defenderse? Enseña los colmillos, ¿verdad? Entonces, quisiéramos estar enseñando colmillos. Por ejemplo, cuando alguien te dice, bueno, para nada, no sirves. O que te dicen, hiciste mal esto. Y tú te enojas. Y por nuestras leyes sociales no lo expresas, ¿no? No te volteas con tu jefe y le dices, ¿por qué me corriges mi trabajo, no? O ¿por qué me apresuras? Entonces, al no hacer esa expresión, nos la quedamos aquí. Y vamos apretando toda la quijada y todos los músculos de mi boca. Y entonces es por eso que nos duele todos estos músculos que hay relación con el timitus, con el bruxismo, dolores de cabeza. Porque todo esto está conectado. Tortículis, dolor de cuello y todo lo muscular. Entonces, el otro mundo que se afecta, porque no es que se afecte, sino que se desequilibra. Ya vimos el digestivo, el cardíaco, el respiratorio y el muscular. El muscular son todos esos dolores extraños que no entiendes por qué están ahí. Pero que si te fijas, normalmente tiendes a apretar esa parte de tu cuerpo cuando te estresas. Puede ser que yo, sin darme cuenta, el otro día iba caminando en la calle y una señora frente a mí iba con el puño, pero bien, bien, bien apretado. Entonces, me acordé que hace mucho era una de mis cosas que yo me fijaba para ver qué tan estresada estaba. El puño apretado en el volante o en la carriola o al agarrar las cosas. Si yo estoy en peligro, voy a apretar. Entonces, una estrategia es ver qué aprieto cuando me siento estresado porque eso es lo que me va a doler después. Y entonces encuentras que te duele aquí y te asustas, pero es porque en realidad venías apretando. Apretamos pecho para proteger el corazón. Tensamos músculos de la espalda y por eso alguien me decía me duele la espalda. Sí, muy lógico. Cuestiones de cadera, de todo lo que es la espalda, el cuello, cabeza, incluso el dedo chiquito del pie izquierdo. Nos puede doler porque hasta ahí apretamos. Ok, entonces toda esta tensión muscular cuando quieres salir va a generar normalmente temblores y sé que muchos de ustedes tienen temblores. Los temblores es el llamado de tu cuerpo de que necesita relajar los músculos, de que ya quieres relajar la tensión de los músculos, que en algún momento de shock, de mucho miedo, de mucha tensión apretó o que quizás todo el día andas así. Y el músculo para relajarse primero tiene que brincar, sacudirse, temblar. Ok, ahora tenemos todas otras series de sensaciones que tienen que ver con la circulación, con la piel, como por ejemplo hormigueos, entumecimientos, adormecimientos, sensaciones de calor o frío interno, sensación como de que te, que tienes algo ahí como caminando, piquetes, este, todas esas sensaciones también son parte de lo que conocemos como parestesias, todas esas sensaciones que son parte de nuestro sistema nervioso que tiene que ver con el estrés y con la ansiedad. Ahora, otro es todo lo digestivo que ya dije, pero también la parte de control de esfínteres, el sentir que quieres hacer pipí constantemente y básicamente eso. Entonces, ahora sí, me voy a los comentarios, no leí los comentarios pasados, chicos, no me da la mente para hacer dos cosas a la vez. Ok, díganme si les queda duda después de este recorrido de alguna sensación. Electricidad, sí, sensaciones de electricidad totalmente. Acuérdense, sistema nervioso es que trabaja con los nervios y los nervios trabajan a través de electricidad. Y para esto, Lorena, te recomiendo que empieces a hidratarte más. Tiene que ver con la falta de hidratación. Ok, dolor de pecho totalmente por esta parte de que apretamos el pecho, ok. Ah, claro, ahora, mareos por toda la tensión que traigo, por los cambios en mi oxigenación, por la intensidad emocional, lo que es mareo y vértigo son parte muy común del estrés y la ansiedad. Ahora, sobre el cansancio, cuando pasamos por estos shots, shot, shot, ¿no? Como en las fiestas, shot, 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 de estarme estresando con miedo y alerta, tenemos una parte en nuestro cuerpo que se llaman las glándulas suprarrenales. Son dos glándulas abajo de nuestras costillas que son las que segregan la adrenalina y el cortisol. Estas glándulas, después de segregar mucho cortisol, mucha adrenalina o por mucho tiempo de forma constante, la glándula dice ya no más, ya me pasé de mi equilibrio. Voy a dejar de segregar adrenalina para que descanse su mano o humana, ¿ok? Entonces, cuando se cansan las glándulas, tenemos ya muy poquita adrenalina y ahí es donde sientes ese cansancio extremo. Normalmente viene después de que ya pudiste liberar tensión, de que lloraste o de que temblaste, o de que terminó esa situación estresante para ti. Y entonces entramos en una etapa de cansancio profundo para descansar. No porque haya algo mal en ti, sino porque tienes que pasar por ahí para reponerte. Esa es la explicación del cansancio con el estrés. Sensación como de que te burbujea, es como esta sensación de hormigueo a la mejor, Daniela. Sudor, ya vimos que sí, temblor igual. Y bueno, como una sensación de inquietud, ¿no? Obviamente, la sensación de un hueco en el estómago, de un vacío. Todo eso, Bela, sí, sí, Mariana es lo que les explicaba del oído. Sensación de electricidad en las piernas. Yo eso lo he comprobado muchísimas veces. Cuando yo veo que mis hijos están en algún tipo de que se van a caer o algo así, siento una electricidad en las piernas impresionante. Y es porque en ese momento estamos hechos para saltar, correr. O sea, si yo tengo que saltar tres metros para salvar a mi bebé de algo, voy a poder hacerlo gracias a esa electricidad. Y eso es lo que, uno de los puntos que aquí tengo más importantes para compartirles. Todas estas sensaciones es porque traes mucha energía, mucha electricidad, muchas emociones acumuladas y disponible, disponible esta energía para ayudarte a hacer los cambios que estás necesitando hacer en tu vida. O sea, la ansiedad es la energía que tengo disponible para moverme, para cambiar, para poner límites, para ir por mis sueños. Yo sé que ahorita puede ser así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Algo tan feo me va a ayudar? Sí, al final del día estas sensaciones es el resultado de que vienes acumulando toda tu energía física, emocional y mental, que no haces nada con ella, que te aguantas lo que sientes, que te callas, que te haces a un lado, que aplazas tus necesidades, que no te haces tu prioridad, que guardas tus emociones, básicamente, ¿ok? Entonces, toda esa electricidad y sensación de inquietud es por todo eso que traemos acumulado, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con dificultad para comer o tragar es lo mismo que les decía. O sea, aquí tenemos un nervio que es muy importante, ya me han escuchado muchos de ustedes hablar del nervio vago. El nervio vago es el nervio de los que les digo que conecta cerebro con cuerpo, es el más largo de todos y es el más importante porque es el que se encarga de relajarnos. Si yo me siento en peligro, no, mi cuerpo dice, ahorita no es momento de comer, ahorita no es momento de tragar. No sabemos ni siquiera si la comida es buena, ¿no? O sea, el cerebro primitivo piensa eso. Entonces, te cierra la garganta, dice, no, no puedes tragar. Y menos frente a estas personas que te van a criticar. Y esa es la parte social. Es muy importante. Todos los que tengan dificultad para tragar, revisen si se me están sintiendo en algún tipo de peligro social. Eso tiene mucho que ver, ¿ok? Todo está conectado, chicos. No hay nada que sientas que no tenga una razón de ser. Y ahorita vamos a hablar de por qué cuesta trabajo o cómo hacerle para perderle el miedo. Ardor en la boca, el estómago, sí. Lo que les decía, como esas sensaciones de ardor. Cuando nos estresamos, agregamos muchos jugos gástricos, Rodrigo, que con el tiempo y la repetición, pues, van generando esta sensación. Ahora, todo esto son sensaciones físicas, ¿ok? Falta de apetito también tiene que ver, pero eso es, ya digamos, como algo más conductual. Ponerme fría, sí. Calor, bochorno intenso, sí. Dolor de cabeza, de nuca, ya les expliqué lo de la tensión. Ahorita hablamos de suplementos y alimentos, ¿va? Los zumbidos, sí, como les decía. Ok, ¿les ayuda, como ven, entender por qué se deben estas sensaciones? Ahorita vamos a ver qué hay que hacer. Primero, el primer paso es entender y darle esta información a mi cerebro de que mi sensación tiene una razón de ser. Lo que no nos ayuda, chicos, es esa incertidumbre de, ¿quién sabe por qué lo siento? Y seguramente debe ser algo peligroso. No. Tu sistema nervioso, cuando se estresa, genera todas estas sensaciones. ¿Ok? Sentir que no puedes hablar. Sensaciones en la lengua. Tiene que ver el nervio vago también. Nudo en el estómago, por supuesto. Temblores. Como ganas de gritar, es por esa acumulación, rubí, que te digo. ¿Por qué no estoy en peligro? Entonces, ¿por qué no estoy en peligro? ¿Y por qué tu cuerpo no está haciendo algo, visión borrosa? Ya les dije que sí. Cualquier sensación rara en los oídos también. Vértigo, mareo. Sensación de que te vas a desmayar. Debilidad en las piernas. Cansancio. Cambios en la presión arterial. Big Dan. También, el estrés tiene mucho que ver con la mucosidad. Entonces, también puede influir en que se te tape la nariz o generes mucha mucosidad. Y por eso, yo les recomiendo que se suenen constantemente y que tengan un ambiente húmedo. Para que también le ayuden a la mucosidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué todo esto es un signo de mi cuerpo? De que mi cuerpo está bien. No solamente no está enfermo nuestro cuerpo, sino que está demostrando que está funcionando bien. Bien, ¿ok? Tenemos una cosa, chicos, y no los voy a saturar más de información, pero sí es importante que sepan que tenemos un sistema que se llama Alostasis. ¿A qué les suena el nombre Alostasis? Sí podrán ver grabada esta transmisión. ¿A qué les suena Alostasis? ¿O quién, que ya está en Dalealas, me ha escuchado hablar de eso? ¿Nadie por ahí? Alostasis, ¿a qué te suena? Bueno, Alostasis, chicos, es la capacidad de nuestro cuerpo de mantener su equilibrio. Exacto, Fernanda. ¿O Fernando? Ah, ya se me fue. Fernanda Blue. Sí, Karen, exacto. Es que no había visto los mensajes de aquí abajo. Miren, esto es muy importante. Nuestro cuerpo está hecho y diseñado y lo ha practicado por miles de años, mucho más que nuestra lógica, de cómo mantener su propio equilibrio y sobrevivir. Nunca estamos en un perfecto equilibrio, porque todo el tiempo estamos en movimiento. El cuerpo busca el equilibrio, por ejemplo, en la temperatura, sin que tú te des cuenta. Todo el tiempo tu cuerpo está haciendo millones de acciones para tener un equilibrio en su presión arterial, en tu circulación, en tu digestión, en tus células. Es una máquina que necesitamos empezar, de verdad, chicos, a maravillarnos de todas las cosas que hace nuestro cuerpo sin que yo me dé cuenta, sin que yo lo piense, sin que yo le mande la instrucción. Y estas cosas que ha hecho nuestro cuerpo lo ha venido practicando por siglos y siglos que nosotros traemos esa información. Eso es súper importante que sepamos, que no vamos a controlar al cuerpo desde nuestra mente. Vamos a dejar en paz a nuestro cuerpo y darle lo que necesita para que sea nuestro cuerpo el que recupere su equilibrio. Y esto es lo que les voy a decir hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? No vamos a forzar que el cuerpo se relaje. Voy a darle a mi cuerpo lo que necesita para que recupere su equilibrio. Esa sensación de que nos afecta la luz o de que veo destellos también tiene que ver, porque como les decía, cuando me estreso y me siento en peligro, voy a verla, voy a hacer cambios en mi visión. Y nos afectan más las cosas porque ya estoy sobre estimulado. Ok, entonces nuestro cuerpo tiene esta sabiduría de mantener el equilibrio, la alostasis y tenemos una carga alostática. Que háganse de cuenta que es un vaso que se va llenando de agua. Cada vez que el cuerpo se tiene que esforzar en mantener el equilibrio, se va aumentando esa carga. Si yo lo esfuerzo mucho, sí, o sea, si un día ando corre y corre y corre con mil pendientes queriendo agradarle a todo el mundo y no sé, al día siguiente tengo el examen final y nunca paré en todo el día y comí una hamburguesa y un refresco. Y al día siguiente me desvelé porque era la fiesta y tomé alcohol y tuve unas emociones fuertísimas porque el chavo que me gustaba no le gustó. Y al día siguiente resulta que no me gusta cómo me veo mi cuerpo. Yo qué sé, sí. Entonces, si traigo a mi cuerpo en esta constante alerta, va aumentando la carga alostática. Y saben qué es lo más interesante de todo esto? Que no te das cuenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan inteligente que dice, si me está diciendo que estoy en peligro, debe ser porque estoy en peligro. Y entonces toma recursos de su propio cuerpo para mantenerte activo, para mantenerte productivo, para que puedas resolver y atacar o huir de león si hay este león. Entonces no te das cuenta. Estás como adormecido y desconectado de tu cuerpo. Mientras que tu cuerpo anda así, tapando, bloqueando, tomando más de aquí, más de acá, haciendo glucosa como puede, sacando adrenalina de donde puede y aumentando su carga. Pensando que algún día llegará el momento en el que descanses, ¿no? En el que repongas, en el que te hidrates, en el que te nutras. Pero por nuestro estilo de vida, pocas veces le damos esa compensación que necesita el cuerpo. Y entonces aumenta y aumenta la carga de estrés, de carga alostática. Y llega un momento donde la carga alostática es tanta que el cuerpo toma la decisión de detenerte, ¿sí? Y darte a conocer todas estas sensaciones del desequilibrio que ha venido buscando tener. Entonces, forza una crisis, ¿sí? Forza la crisis, aparece la crisis donde de un día al otro tiene esta quicardia, sudoración, malestar en el pecho, angustia, cosas digestivas, ¿sí? Aparece la crisis, ¿para qué? Para que el cerebro se dé cuenta que todo esto esté pasando y empiece a hacer lo que necesita hacer para relajarlo. Pero, ¿qué pasa? Aparece todo esto y nos asustamos. No lo relajamos, ¿no? Nos asustamos. Y al asustarnos, aumentamos de nuevo nuestra carga alostática. Por eso nos cuesta tanto trabajo, chicos. Y por eso no te juzgues y no te critiques si no has podido sentirte bien. Porque lo que necesitamos hacer es, primero que nada, dejar de asustarnos ante estas sensaciones. Entendiendo de dónde vienen, por qué lo está haciendo mi cuerpo. Y más bien, poniéndome del lado de mi cuerpo para darle lo que necesita para que él pueda recuperar su equilibrio. ¿Qué necesita, primero que nada, que te hagas un espacio, un momento de pausa en tu vida para darle ese descanso y liberación de tensión que necesita, ¿ok? Ahorita les voy a decir qué es lo que necesita en general. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta de por qué sientes lo que sientes? ¿Qué hacemos con todo esto, verdad? Y tenía por ahí dos preguntas pendientes de algunos de ustedes que gracias por su contribución. Por ahí me lo habían puesto. Sí, como esta sensación de inflamación o pesadez, como inflada, también es común, Cristian. Falta de aire, sí. Movimiento ocasional del dedo chico del pie izquierdo. Hay que ver, Sefiro, si es como temblores, temblores sacudidas, eso es parte de la tensión. Y si lo junto con lo de la tensión de la mandíbula, la siena apretada, la lengua, las sensaciones de la lengua que les digo que tienen mucho que ver, todo lo de deglutar y el dolor, entonces sí, me acompletas. O sea, sería neuronal si estás súper relajado, tranquilo, no tienes ningún otro síntoma y de repente el brazo, ¿no? O algo se mueve sin tu permiso. Pero los temblores no es movimiento sin permiso, es liberación de tensión. Ya hablé de presión alta, de por qué sí. Más que con ansiedad, Erika, con estrés. O sea, si yo paso mucho tiempo con estrés elevado, puedo tener una tendencia a infecciones urinarias. Por toda esta parte que les digo que el estrés regula mi control de esfínteres o mi sistema autónomo es el que regula el control de esfínteres. Y este mismo sistema autónomo es el que regula el estrés. Entonces, si yo estoy con mucho estrés, mi control de esfínter se va como modificando y por eso a la larga puede generar como una baja en tu sistema inmune relacionado con eso y viene la infección. Ahora, claro, estoy hablando como de causas de los síntomas físicos, pero en general la ansiedad tiene las causas emocionales, causas de estilo de vida propia, no negativas para ti, no adecuadas para ti. De que estás en un ambiente o en unas actividades que no van de acuerdo a ti, a lo que te gusta. No hay como esa congruencia, pérdidas o duelos, eventos choqueantes, traumas o infancias donde te sentiste constantemente en peligro. Si identificas que te has sentido en peligro de forma intensa o prolongada, entonces esa es la razón por la que hoy te sientes así. Ok, calores y fríos, sí. Y bueno, la despersonalización e irrealidad no entran dentro de los síntomas físicos, son otro tipo de síntomas, pero sí también tienen obviamente que ver. Asco, sí. Los bostezos son parte de que ya estás entrando en la etapa de más bien de descansar. Ok, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer para ayudarle a nuestro cuerpo a recuperar su equilibrio, a disminuir las sensaciones físicas? Primero les voy a decir lo que no hay que hacer, ¿ok? ¿Qué es lo que no nos ayuda a hacer? Buscar en Google, en el momento que tienes miedo de lo que estás sintiendo. Eso ya, así, amarrense la mano, avienten el celular a la barranca, yo que sé a dónde, pero nos aumenta el malestar. Si yo estoy con el miedo de lo que siento y me pongo a buscar en grupos de autoayuda o en Google, van a poder suceder dos cosas. Una, o encuentro información que me relaja y me ayuda, o dos, encuentro información que me asusta. El problema es que si encuentro información que me relaja y me ayuda, voy a aprender que entonces cada vez que me sienta mal, le pregunto a mi terapeuta o le pregunto al grupo o al WhatsApp o a internet, en lugar de aprender a tú relajar esas sensaciones físicas. Ok, entonces eso, poco a poco, por favor, vayan dejándolo de hacer. Ya que se relajen, ya busquen. Pero si yo busco con miedo, si yo busco desde el miedo, todo lo que lea lo voy a interpretar de forma equivocada y me voy a confirmar que estoy en peligro y me voy a llevar a una crisis. Entonces, eviten la búsqueda en Google, por favor. Distraerse, buscar distraerse en el celular, sobre todo el uso del celular y la pantalla. Necesitamos saber que nos desconecta de la conciencia corporal. Cuando yo estoy aquí con ustedes, no estoy del todo en mi conciencia corporal. Tengo que esforzarme para ser consciente de mis sensaciones en mi cuerpo, de mis pies, moverme, sentir mi movimiento. Pero si estás sintiéndote con sensaciones y te pones a usar el celular, más te desconectas de tu cuerpo y cuando lo dejas te sientes peor. O ustedes díganme si les funciona. Te funciona quizás por un ratito, pero no es una solución adecuada buscar distraerte. Obviamente lo que no funciona es querer quitar o eliminar la sensación rápido. Hay muchas cosas que podemos intentar hacer como incluso respirar, tomarme flores de Bach, tomarme mi pastilla de lo que sea. Pero si lo hago desde el me lo quiero quitar rápido, voy a seguir aumentando el malestar. Entonces, querer quitar o eliminar. Yo sé qué es lo que más queremos, chicos, pero ese no es el camino. Sí van a poder lograrlo, pero no a través de forzarte o presionarte a que se quite rápido haciendo cosas buenas. Por ejemplo, incluso puedes salir a hacer ejercicio, pero forzándote a que se te quite el malestar. Eso no funciona y hay que dejarlo de hacer. Y, pues bueno, en general, la hipervigilancia. ¿Qué es la hipervigilancia? Que tú piensas que algo malo está pasando en tu cuerpo por todas estas sensaciones. Entonces, por pensar que algo malo está pasando, te pones en una modalidad de debo de vigilar lo que sucede en mi cuerpo todo el tiempo. Y qué va a suceder que vas a encontrar un sinfín de sensaciones, porque en tu cuerpo tienes millones de sensaciones todo el tiempo. No te das cuenta de ellas, pero si te pones así de hipervigilante a buscar, no? Como decimos, el pelo en la sopa, el granito en negro en el arroz, vas a encontrarlo. Vas a encontrar una sensación que antes no había sentido, que te es desconocida y solamente vas a confirmar algo raro está pasando en mi cuerpo, algo malo está pasando en mi cuerpo. Entonces, el punto es que revises qué cosas haces desde esa creencia, desde esa creencia de algo está pasando mal en mi cuerpo. Qué cosas te lleva a hacer? Consultas infinitas con los médicos a no llenar de mensajes un grupo de WhatsApp o a tu terapeuta para ver si lo que sientes es normal. Y entonces tu misión, todos los que se identifiquen con eso, tienen la misión de descubrir por ustedes mismos esa respuesta de que lo que sientes no es peligroso y si es parte de un cuadro de ansiedad. Tampoco le vamos a decir normal, porque tampoco es que sea normal vivir con taquicardia, no, pero si es parte del proceso de la ansiedad, de un cuadro de estrés elevado. No es peligroso. Por qué? Porque tu cuerpo solamente está respondiendo a lo que tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, pregúntate, no, qué haces bajo esa creencia y lo que sí vamos a hacer es entonces aprender a autorregularte. Esta es la palabra que quiero que te lleves el día de hoy. No se va a tratar de relajarte. Por qué? Porque si yo estoy tensa y mi instrucción es me tengo que relajar, no lo voy a lograr porque estoy tensa. Es como todo mundo que te dice tienes ansiedad, pues no te preocupes. Queremos hacer lo mismo con nosotros, no estoy con síntomas y me quiero relajar. Ahora, no es así, no es el camino, no es tensión, relajación. Vamos a poner que esto es relajación y esto es tensión. Ok, no puedo saltar, o sea, no, no hay este como que rápidamente ya así estoy tenso, me relajo. No, lo que vamos a hacer es autorregulación. Qué incluye la autorregulación? Primero, suelto la tensión. Cómo voy a soltar la tensión a través del temblor del movimiento? Sí, no puedo soltar porque estoy apretando. Entonces suelto a través del movimiento temblor, confianza de que puedo soltar. Sí, porque ya entiendo por qué apreté, confío, suelto y libero tensión física y emocional. Para poder yo hacer este ejercicio de liberar tensión, antes tuve que sentir la tensión. Entonces, por eso evitar huir no sirve, a la larga no sirve. El camino es sentir, sentir el dolor, sentir la taquicardia, sentir el malestar, la tensión, la angustia, el mareo, el dolor en la panza. Lo siento, hago un contacto con eso, lo tomo. Sí, cómo voy a poder relajar algo desde acá? Eso veíamos en el inmersivo. Queremos decirle relájate, relájate y acá todo tenso el cuerpo. Pues no, tengo que ir al cuerpo, tengo que bajar al cuerpo y sentirlo. Y poco a poco, a través de sentirlo, el cuerpo va a decir, ok, ok, me relajo. ¿Cómo me voy a relajar? Soltando tensión. Voy a llorar, voy a permitir que mi corazón salte, que mi cuerpo tiemble. Gracias, Stefi, por tus palabras. Voy a permitir esta liberación de tensión y solito el cuerpo te va a ir llevando a la relajación. Pero necesitas, el reto que todos nosotros tenemos es hacernos prioridad y darnos el tiempo de que esto suceda. Porque el problema es que queremos hacerlo rápido para poder seguir funcionando, para que los demás no nos vean que estamos mal, para no pedir ayuda, para que no nos critiquen, para poder seguir estudiando, trabajando. Entonces necesitamos encontrar el espacio en tu día donde puedas hacer estos ejercicios y puedas liberar tensión, ya sea con el cuerpo, con sus sensaciones que normalmente están en una intensidad fuerte, brincando, saltando, sacudiéndote, llorando, bailando, cantando, pintando. Todo esto son los ejercicios del paso 2 de darle alas a la ansiedad. Primero lo sentimos, que es el paso 1. Y luego lo libero la tensión para ahora sí poderme relajar, ok. Relajar ahora sí entra la respiración diafragmática, los estiramientos, los decretos positivos, las visualizaciones, todo eso bonito para poder descansar. Que sería como la última etapa donde descanso y le doy a mi cuerpo lo que necesita. ¿Qué necesita mi cuerpo? Dormir, hidratarse, moverse, tener emociones agradables y dejar de recibir la alerta mental todo el día de que estamos en peligro. O sea, tu cuerpo se va a relajar, pero necesita que tu mente le dé un espacio, ok. Ay, qué bueno que me lo preguntas, Erika, porque eso lo voy a decir. ¿Qué cosas es normal esperar en este proceso? Es normal que un día una sensación esté más fuerte, otro día no. Es normal que unos días no sientas, pero mira cómo es muy importante lo que pone Erika. ¿Por qué de estar bien y olvidarte de los síntomas? Se vuelve a activar los miedos y sensaciones. Olvidarme de los síntomas, el que hayas usado esa palabra, Erika, me dice que probablemente es más bien una como desconexión de tu cuerpo, la que se lleva a cabo por unos días, estás distraída con otras cosas, pones atención en otras cosas, dejas de poner atención en lo que te pasa. Tu cuerpo, mientras tanto, sigue acumulando tensión o vuelve a acumular tensión. Y entonces, de repente, descansas o contactas un poco más con tu cuerpo y te das cuenta y tu cuerpo te avisa. Oye, no, sí, sigo con estrés. Tengo que seguir soltando este estrés. O necesito que te relajes más en este aspecto, que te des más tiempo de descanso, que hagas ejercicio, que te nutras mejor. Oye, te has desvelado tres días, te olvidaste de mí, pero yo vengo aquí acumulando estas tensiones que ahora vuelven a salir. Entonces, es normal que pasemos por temporadas donde no sentimos cosas y luego vuelves a sentir porque estamos en este aprendizaje. Yo sigo aprendiendo cómo sentir mi cuerpo. Yo sigo aprendiendo cómo habitar mi cuerpo y escucharlo y reconocer sus señales. Si hoy amanecí así como rara, como el cuerpo como cortado, luego, luego es muy normal y hay que aceptarnos en esa normalidad que la mente luego, luego se va al peor escenario. Se va al peligro, al peligro que te andan diciendo todo el día que anda por ahí, no? Al peligro que tú crees que te puede pasar porque le pasó a tu vecino o a tu familiar. A esos peligros que tienes aquí, la mente lo primero que va a hacer es irse a eso porque quiere sobrevivir. Pero entonces, por ejemplo, hoy en la mañana me tomé 20 minutos. Dije, ok, ando así, me voy a tomar 20 minutos para descansar, sentir mi cuerpo, estirarme y más allá de querer ya saber que tengo, ir a sentir mi cuerpo y que mi cuerpo me lo diga. Y en ese proceso me di cuenta que estoy a un día de tener, disculpen la honestidad, pero estoy a un día de tener mi periodo y normalmente los días previos así me siento. Ah, claro, mi cuerpo me lo dijo, me lo recordó, pero porque ya no estaba obsesionada con el peligro, no me fui a googlear sobre ese peligro, no me fui a, sí, pero eso me lo ha dado la práctica. La práctica de saber, uno, es normal asustarme, voy a ser compasiva conmigo porque es lógico. Dos, conexión con cuerpo, sentirlo, aceptar lo que estás sintiendo, contactar con eso, escucharlo y luego le ayudo. Le doy estiramiento, oxigenación, movimiento, disfrute, puse música, puse olores ricos, me bañé rico, me hidraté y listo, ok. Entonces, este camino nos lleva a dejar de querer, por ejemplo, JMC, dejar de querer poner a nuestro cuerpo en parámetros perfectos y más bien empezar a escuchar por qué mi cuerpo se sale de esos parámetros. Por qué me está queriendo decir, por qué me estoy asustando o por qué estoy en alerta y resolver eso que me preocupa y generarme un estilo de vida donde mi cuerpo, mi cuerpo es el que decide. ¿Cuántas veces no hemos hecho a un lado las necesidades del cuerpo por las necesidades de la cabeza? O otras necesidades, ¿no? A mí me sigue pasando, no se culpen. Hace dos días, ya me quiere ir a dormir. Llega mi esposo y me dice, ¿podemos ver una película? Y yo, uy, pero ya me iba a dormir, ¿una película? Bueno, órale, va, una película. Y a la media hora me dice, ya tengo sueño, me quiero ir a dormir. Y yo, no, y me enojé, hice berrinche y todo. ¿Por qué? Porque él sí se hizo caso inmediatamente que tuvo sueño y dijo, pues tengo sueño, me voy a dormir, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Pero quienes se parecen a mí se identificarán conmigo de que es muy fácil aplazar nuestras necesidades por querer estar con otro o por la codependencia o por no querer molestar, ¿sí? ¿Cuántas veces te has aguantado de ir al baño por la pena de no decir tengo que ir al baño, que te has desvelado, que no has comido, que no te has hidratado, que no has expresado lo que sientes o que no has resuelto lo que te preocupa por ocuparte de otras cosas? Eso es lo que tu cuerpo te está tratando de decir. Que hay algo que te está estresando que necesitas resolverlo. Pueden ser necesidades no cubiertas, emociones no expresadas, eventos traumáticos no procesados o un estilo de vida y un ambiente que no es adecuado para ti. Esas son las razones, ¿ok? Las anotaron. Emociones no procesadas, eventos dolorosos o traumáticos no procesados o emociones no expresadas, necesidades físicas no cubiertas, dicho de otra forma, ya no sé cómo lo dije hace ratito, necesidades físicas no cubiertas o hábitos, estilo de vida y ambiente que no va de acuerdo a ti. Y por último, si es muy importante, un estilo de pensamiento negativo, hacia el futuro, extremista, magnificador de los peligros, ¿ok? Entonces, eso es todo el tema, chicos. Déjame ver cómo vamos de tiempo. Bueno, mis 20 minutos, pues, fue una falacia. Me tardé más, denme un segundito. Ok, entonces, preguntas sobre los síntomas físicos. ¿Cómo bajar los zumbidos y todo lo que tiene que ver con las cuestiones musculares y dolores y todo eso? Movimiento y estiramientos, ¿sí? Hay ejercicios, Juan Nicolás, de estirar y mover la mandíbula, toda la quijada, todo esto. Tengo unos en Facebook, ¿sí? Puedes comer como comen las vacas. Hacia un lado y hacia el otro. Darte, yo en las mañanas, cada vez que me salgo de bañar, me hago unos golpeteos suavecitos, un masajito, aquí en los oídos, en el cuello. Todo eso ayuda mucho para soltar tensión, pero sobre todo identifica qué te hace enojarte y cuántas veces aguantas esa tensión ahí y ahí vas a encontrar cómo relajarte para disminuir ese síntoma. Mareos y sensación de temblor en las piernas que te imposibilita hacer las cosas. Solo te llevan a no poder ni caminar dentro de casa. Obviamente que da miedo que hacer aparte meditación. Ahí Analia, antes de la meditación, es muy importante para lo que te estás sintiendo poder liberar la tensión física. Les quiero como recordar y sugerir que revisen la parte del estrés postraumático, porque el temblor normalmente tiene que ver con que hubo un evento traumático donde tú acumulaste esa respuesta de miedo y de tensión y ahora la quieres sacudir. Y por eso es la sensación de temblor. Entonces, ¿qué hay que hacer, Analia? Temblar en serio. Cuando sientas esa sensación de temblor, ayúdate y exagera ese movimiento. Permítele, es como que le creas espacio a esa sensación y dejas que salga, que se exprese y le ayudas a hacerse más. ¿Para qué? Para que tu cuerpo haga realmente bien lo que está necesitando hacer. De hecho, esto es una técnica, que es llevar ese síntoma o sensación a un aumento, elevarlo lo más que puedas con tu mente y a propósito, para que llegue a un pico y a partir de ahí empiece a descender. Ok, entonces, ahí lo importante es que te permitas temblar, que te sacudas en tu cama. Sacúdete, sacúdete todo de pies a cabeza. Voy a subir luego a redes un video que hice, no lo he subido, de yo sacudiendo y temblando de pie. Lo puede ser de pie o acostada. Ok, dificultad para respirar, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer dos cosas principalmente, relajar tensión de pecho y espalda, porque si yo estoy muy apretado, no voy a poder respirar. Ay, me dicen que respire profundo. Ay, sí, pues no se puede, porque estás tenso. Entonces, lo primero es que te enfoques en soltar la tensión. Todos ahorita, mejoren su postura. Esto ya es algo que inmediatamente hace que el nervio vago funcione bien y nos empiece a ayudar a relajarnos. Entonces, acomodo mi postura dejando caer los hombros. Y al principio es normal que te cueste trabajo, porque venimos acostumbrados a estar así, defendiéndonos, protegiéndonos, cubriéndonos, escondiéndonos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido cómodos usando la mascarilla porque ya nadie los ve? ¿Sí? Entonces, a veces nos protegemos tanto que toda esta tensión hace que nos cueste trabajo respirar. Entonces, primero, toda la parte de respiración, vamos a enfocarnos en relajar tensión. Si pueden, y a sus posibilidades, pidan que les den un masajito. O cómprense algún instrumento que les ayude a masajearse y relajarse. O dense baños ricos, calientitos, y dense un automasaje. Pero necesitamos soltar esta tensión del cuerpo, todo esto, ¿sí? Acá abajo, los hombros, la espalda alta. Y entonces, sí, ahora empiezo a practicar el soltar mi estómago y respirar con el diafragma. Poco a poquito voy a ir inhalando un poco más y exhalando más tiempo del que inhalo. Entonces, vamos a hacerlo ahorita rápidamente. Vamos a soltar la presión de, bueno, primero postura. Postura, pongo mi postura abierta, pecho abierto. Relajo tensión de mi estómago. Como que le mandas la instrucción a tus músculos de tu estómago que se suelten. Que ya no tienen que estar apretando. ¿Ok? Puedes poner tu mano en tu pecho. Tu otra mano en tu estómago. Y date un momento solamente de sentir cómo respiras. No quieras cambiar tu respiración. Solo siente cómo respiras. Y a propósito, vas a tratar de exhalar un poco más de lo que estás exhalando por la nariz. Como que al exhalar te desinflas. Al inhalar te inflas. Y al exhalar, exhala un poco más de lo que estás exhalando. Si yo exhalo más, un segundo, dos segundos más de lo que inhalo. Mi cuerpo se empieza a relajar y esto tiene bases científicas. ¿Ok? Entonces, pero no forces la inhalación profunda todavía. Se ven, ven como esto es un proceso más natural. Primero siento. Permito que mi respiración esté como esté. Y solamente hago mi exhalación más profunda. Como si quisiera sacar todo el aire. Soltándolo todo. Y ahora sí. Inhalo un poco más profundo. Llevando aire a mi estómago. Retengo tantito el aire. Y exhalo más de lo que inhalé. Ayuda a contar. Puedes contar. Vamos a inhalar en tres segundos. Retén el aire dos segundos. Y exhala durante cuatro segundos. Desinflándote. Soltando tensión. Una vez más. Inhalamos tres segundos. Detén el aire dos segundos. Y exhala cuatro segundos. Ese es el ejercicio que les recomiendo para ir soltando tensión y disminuir también la taquicardia y los ritmos acelerados. Todos los que tienen sensación de desmayo, mareo, vértigo. Sí necesitan desahogar sus emociones. Está muy vinculado a una acumulación de intensidad de emociones que han sido pues intensas a lo mejor. Entonces, hay que desahogar esas emociones y descansar y nutrirte bien, hidratarte y nutrirte un poquito mejor de lo que estás haciendo. Bueno, todo el tema de la menstruación sí está muy vinculado al estrés porque el estrés, las hormonas del estrés son parte de las hormonas o del sistema hormonal de nuestro sistema endocrino. Y nuestro sistema endocrino regula también mis hormonas de reproductivas y pues básicamente, ¿no? Las reproductivas. Entonces, sí es muy común que si estamos muy estresados tengamos variaciones en nuestra menstruación, ¿ok? A medida que te vayas relajando y mejorando tu dieta, también es muy importante, vas a poder regular de nuevo tus hormonas. Marí, te recomiendo que hagamos a un lado la palabra controlar. No se va a tratar de controlar tu presión arterial porque tu cuerpo no quiere que lo controles. Tu cuerpo quiere que le ayudes a que él se vuelva a regular por sí solito. Entonces, quítate presiones. La presión arterial tal cual es que andas muy presionada, que te andas activando de un momento al otro mucho y luego tienes momentos de bajón. Entonces, quítense presiones. Si están, si su cuerpo ya les está mandando estas señales, es momento de que te hagas tu prioridad y empieces a quitarte responsabilidades que no te corresponden y que has tomado, pero que le corresponden a otras personas, presiones de tengo que, debo de, tengo que ser perfecto, debo de pertenecer, debo de hacer lo que los demás están haciendo, debo de hacer lo que los demás esperan de mí que haga, yo debería de ser diferente. Todas esas presiones, quítenselas ya, ¿ok? Y nosotros les ayudamos en ese proceso porque sé que no es fácil, pero quitarse presiones, aumentar descanso, dense tiempo para ustedes, prioricen su alimentación, su hidratación, su descanso y su sueño y su sueño, ¿sí? Que no estén tan sobreestimulados, bajen tiempo de pantalla, bajen tiempo de noticieros, bajen tiempo de películas que los estresen. Identifica, puedes hacer un trabajo de autorreflexión. ¿Qué cosas me tienen estresado? ¿Me estresa qué? ¿Qué me estresa? Y eso o te lo quitas o lo negocias o lo resuelves. Pero si tu cuerpo te está diciendo que algo está sucediendo, es momento de escuchar a tu cuerpo. No de controlar a tu cuerpo y pensar que algo anda mal con tu cuerpo. No, tu cuerpo está perfecto. Te está diciendo que necesitas hacer un alto y recuperar tu equilibrio, ayudándole a recuperarlo. Él sabe cómo hacerlo. Necesita de ti que le dejes de mandar alerta desde la cabeza, que le ayudes a desahogar tus emociones. Las emociones viven en el cuerpo, se convierten en sensaciones. Llora, tiembla, escribe lo que sientes, habla lo que sientes, suelta eso que sientes, ¿ok? Y date espacios de hacer lo que se te antoje, de cuidar tu cuerpo, de nutrirte, de estirarte y hacer lo que verdaderamente se te antoje. ¿Va? Eso es, a ver, bueno, algo me buscaba. Ok, chicos. Entonces, ¿cuál es el camino que les recomiendo? Primero, sentir el malestar físico, ya para ir cerrando. Vamos, lo que vamos a hacer es, más bien, primero, 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 entender a qué se debe mi sensación física, ¿ok? Entender cómo funciona mi sistema nervioso. Y ese es el paso cero de nuestro proceso de darle alas a la ansiedad. Luego, el paso uno es sentir ese malestar. Anímense a sentirlo. Sentir no es peligroso. Da miedo sentir, pero sentir no es peligroso. Ok, entonces, paso uno, siento mi sensación. Paso dos, empiezo a regresar a mi equilibrio. ¿Cómo voy a regresar a mi equilibrio? Liberando tensión, llorando, temblando, caminando, haciendo ejercicio, hablando lo que siento, lo que ya les dije. Y ya luego, respirando, descansando, nutriéndome, hidratándome. Ese paso dos es todo el autocuidado. Autocuidado y llorar, básicamente, en pocas palabras, ¿ok? Hablar y llorar y darte tiempo de cuidarte, priorizarte, ¿ok? Priorizarte. Gracias, Sandra. Todo es por tu esfuerzo. Paso tres. Bueno, eso es para síntomas físicos. Paso tres. Entonces, apagar la señal de mi mente, apagar o disminuir sustancialmente, la señal de mi mente que me dice que estoy en peligro constante. Entonces, sí es importante que por un tiempo no promuevan pláticas estrizantes, no vean cosas estrizantes, y no se estén mandando todos los posibles peligros que les pueden aparecer. Por ejemplo, el miedo, Ruth, el miedo a desarrollar otra cosa a través de la ansiedad es parte de la ansiedad, ¿ok? O sea, tener miedo a empeorar, a enfermar por la ansiedad es un miedo de la ansiedad. Y en lugar de permitirnos enfocarnos en la solución, nos sigue llenando de miedo, ¿ok? Es normal que le tengamos miedo a esto porque es lógico pensar, ¿no? Pues si duro mucho tiempo con esto, me voy a enfermar. Pero yo quiero decirles que conozco personas, he conocido muchas personas que llevan más de 20 años en un estado elevado de ansiedad y perfectamente bien físicamente. No es la predisposición absoluta, no es una causa directa. Se necesita la predisposición física, tu información genética, ciertos hábitos de vida, ciertas condiciones físicas que, claro, en un ambiente de estrés pueden llevarte a desarrollarlo. Pero aquí lo importante, chicos, es que nos enfoquemos, que nosotros tenemos en nuestras manos la solución a prevenir. Si te estresa y te preocupa mucho y te dan miedo las enfermedades, sea la que tenemos ahorita más cercana o las del futuro, cualquier enfermedad, si hay cosas que tú puedes hacer para bajar tus niveles de estrés y tener un cuerpo con un sistema inmunológico más fuerte y sano que baje sustancialmente las probabilidades de cualquier enfermedad. De todas formas, hay que perderle el miedo a la enfermedad y hay que conocer cuáles son las alternativas y hay que conocer médicos que te convenzan y tengas confianza y hay que saber qué puedes hacer en caso de. Y incluso hay que perderle el miedo al peor de los escenarios. Eso lo trabajamos en el paso 4 de darle alas a la ansiedad, perderle el miedo a enfermar y a morir. Pero de todas formas, aunque yo pierda el miedo, también me siento confiada de que hoy estoy haciendo cosas para vivir una vida lo más relajada que puedo, lo más tranquila que puedo, haciendo cosas que disfruto, expresando mis emociones. Y yo sé que si hago eso y me nutro bien y hago ejercicio y tengo contacto con el sol y el aire libre, no tengo por qué desarrollar alguna enfermedad. Y si la llegara a desarrollar, no me da miedo. O si me da miedo, lo siento. Hay enfermedades que, claro, este año sí tuve miedo a enfermar, pero no por enfermar, sino por separarme de mis hijos. Ese es el miedo real. Entonces, ¿cuál es la solución? Vincularme más con ellos, sentirme más conectada. Estaba un poquito separada. Entonces, va por ahí, ¿ok? Los síntomas, los pensamientos, los miedos, la ansiedad es una mensajera, chicos. Una mensajera de que necesitamos priorizarnos y hacer lo que necesitamos para sentirnos mejor. Entonces, yo espero que con la información que hoy les compartí encuentren mayor claridad de qué hacer para sentirse mejor de las sensaciones físicas. Cuando no sabemos a qué se debe una cosa o la otra, por ejemplo, Gerani, no importa. O sea, no importa si se debe a una cosa o la otra, ¿no? Por ejemplo, si es embarazo o si es ansiedad o si es un proceso hormonal o si es ansiedad o en tu caso, ¿no? Lo que importa es hacer lo que el cuerpo necesita y va a ayudarte para tanto recuperarte del proceso físico en el que estás como de la ansiedad. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedes tomar probióticos, prebióticos, no sé qué estés tomando para mejorar tu digestión y generar un estado mental. Tengo ahí un PDF dentro de Dale Alas donde les doy recomendaciones cuando estamos en un proceso de recuperación de cómo mandarle el mensaje desde mi mente de más calma y tranquilidad para que mi estómago no se manifieste tanto. Pero sea lo que sea, y este es también un mensaje importante para el día de hoy que les quiero dar, chicos, a veces la mente dice es que no sé si es ansiedad u otra cosa. Sea lo que sea, el camino para sanar de ambas cosas es a través de la autorregulación, la relajación y hacer a tu cuerpo la prioridad, ¿ok? Ese es el camino, es un reto porque tenemos productividad al lado, los otros al lado, las exigencias, los deberías, pero se trata de decir mi cuerpo está pasando por un proceso y necesito tiempo, necesito descanso, necesito nutrirme, hacer lo que me gusta, ver cosas bonitas y dejar de mandarle tantos mensajes, mensajes de peligro desde mi cabeza. Ok, entonces quiero invitarlos a todos, seguramente hay muchas más preguntas que no les he podido responder, pero los quiero invitar al tratamiento de darle alas a la ansiedad, ahí van a poder pasar por más ejercicios para hacer este proceso de liberar tensión y recuperar nuestro equilibrio físico. Las sensaciones físicas es de lo que más, más resultados más pronto ven quienes han estado en dale alas. Si es una tendencia muy clara que a los dos, al segundo paso que más o menos llegas a él en tres semanas, ya ves una diferencia importante en tus sensaciones físicas, porque mucho de las sensaciones físicas es el no entender por qué lo tengo y reaccionar desde el miedo y lo que vamos a trabajar en darle alas a la ansiedad es responder de una forma diferente a mis sensaciones físicas y aprender a autorregularnos. Entonces, no sé equipo, si tenemos por ahí algún regalo para quienes andan por aquí, este, ah, y claro que sí, tenemos, tenemos este regalo para todos ustedes que llegaron a este minuto y están conmigo aquí conectados, chicos. Pueden usar este cupón, anótenlo por favor, se llama síntomas 2020 para que accedan al tratamiento con un 30% de descuento. Igual equipo, me ayudan a poner el enlace directo aquí en el chat, por favor. Si ustedes se van a la página de desansiedad.com, le pueden dar clic a cualquiera de las dos opciones de pago y bueno, me confirman equipo si es con las dos opciones de pago, pero con este cupón van a tener un 30% de descuento y dale alas a la ansiedad es el tratamiento en línea al que yo les invito de corazón que empiecen porque ahí les puedo ayudar más. Yo ahí y mi equipo les podemos dar más orientación, te doy más ejercicios, podemos estar más de cerca acompañándote en tu proceso. Tienes acceso a cuatro meses del tratamiento que son videos y audios y tienes tres reuniones grupales a la semana de preguntas y respuestas y la opción de dejar tus preguntas en cualquier momento y que te respondamos. Y también una sesión de trabajo semanal con nuestro equipo de terapeutas, donde vamos viendo diferentes temas. Yo empiezo la primera semana de enero con una sesión de preguntas y respuestas y también el de trabajo para planear nuestro 2021. Vamos a tener ahí una sesión de trabajo, va. Carmen, pues escríbenos, por favor, Carmen, no dejes de escribirnos, todos los que están dentro de Dale Alas, que tienen alguna pregunta, escríbanos, por favor, acérquense con nosotros para que podamos ver qué está pasando, cómo van y cómo los podemos ayudar, ¿ok? Les voy a compartir rapidísimo mi pantalla. Ah, algo que me faltó responderles a sus preguntas es respecto a suplementos y alimentos. Sí, para los síntomas físicos es muy importante que eviten la cafeína. Sí, lo siento, amigos, cafeína lovers, pero la cafeína nos altera mucho. Entonces, la cafeína no es buena. Los alimentos altamente grasosos, que nos caigan mal al estómago, irritantes, también hay que evitarlos. Y más bien procurar alimentos como la avena, el arroz integral, alimentos así calientitos, ricos, que nos ayudan a relajarnos, ¿ok? De suplementos es importante que lo revisen con algún doctor o algún nutricionista. No les puedo yo decir sin saber exactamente cómo están físicamente, pero sí les puedo decir que las vitaminas B, los omegas, el magnesio, las grasas saludables, como lo que es el aguacate, el salmón, las semillas, granos y semillas. Todo eso nos va a ayudar a relajar nuestro cuerpo y sobre todo la hidratación es muy importante. El agua de coco o de repente tomarte sueros orales de electrolitos son muy buenos para relajar sobre todo sensaciones del corazón. Entonces, la hidratación es súper importante, igual que una buena nutrición. Yo lo que les recomiendo en general es que vayan reemplazando todos los alimentos procesados, refinados, de azúcares y harinas. Váyanos reemplazando por alimentos lo más cercano a lo natural y hecho por el hombre. O sea, mientras menos procesado esté mejor porque el cuerpo se estresa con los alimentos procesados. Imagínense los recursos, el esfuerzo que le toma al cuerpo procesar, o sea, el alimento procesado lo tengo que yo después desprocesar para poder nutrirme lo que me pueda nutrirme de él y quitar todo lo que son los colorantes y químicos y mi hígado. Ahí lo traigo trabajando a toda máquina. Entonces, sí es importante, además de que todo el tema de salud y sistema inmunológico ya está comprobadísimo que nuestra dieta nos puede hacer la gran diferencia. Porfa, coman natural, coman orgánico. Vayan metiendo alimentos. No se enfoquen en dejar de comer como como de un día al otro, sino más bien ve incluyendo alimentos sanos. Y cuando te toque elegir, tenlos ahí a la mano, ¿sí? Una ensalada ya preparada, proteína sana, grasas sanas. Y eso le va a ayudar a tu cerebro. Tengo un post de la alimentación para la ansiedad. Y además, a lo mejor te puede ayudar lo de los suplementos, pero revísalo con tu doctor, por favor. Entonces, ahora sí, les enseñamos un poquito de dale alas. Aquí van a poder ver ya con el descuento aplicado. Es un único precio de 2,239 pesos mexicanos. Que aquí abajito, no sé si lo podamos ir hacia abajo para que se vea la conversión de monedas. A la izquierda. Pueden pagar con cualquier tipo de tarjeta. No solo de crédito, sino de débito, crédito o Paypal. Y aquí tienen la conversión en diferentes pesos. Especialmente para nuestros amigos de Argentina. Escríbanos también. Tenemos por ahí, no sé si ese precio ya es con el descuento, pero tenemos un precio especial para Argentina. ¿Ok? Es un único pago que te da acceso a 4 meses de tratamiento. Con 3 reuniones grupales a la semana. Y con el acceso a todos los videos y audios que te van llevando por estos 5 pasos. Yo te voy llevando por ese proceso de los 5 pasos con los videos y los audios. ¿Ok? Ejercicios de relajación, de estiramiento, de respiración. Pero sobre todo, como todo este cambio de mentalidad hacia lo que siento. Y también el descubrir cómo debatir mi mente, cómo descubrir que estoy en una mentira. Y el paso 4, cómo enfrentarme a los miedos. ¿Ok? ¿Para qué? Para llegar al paso 5, que es lo que en el fondo la ansiedad nos viene a avisar. Que es que es momento de recuperar nuestra libertad. Libertad de ser quien eres. Libertad de hacer tu vida. De tomar tus decisiones. De no estar limitada y limitado por los miedos de tu mente o de tu pasado. De aprender a tener tu mente en el presente. En tu cuerpo. En la realidad. Eso es lo que a mí la ansiedad me vino a enseñar muchísimo. Habitar la realidad y saber cuándo estoy en una fantasía que probablemente no está pasando, no va a pasar. Y cómo regresarme a la realidad donde mi cuerpo se puede relajar. Sentirte a salvo en tu cuerpo. Ese es el objetivo. Volver a sentirte a salvo contigo en tu cuerpo. Estés donde estés. Tengas o no tengas a la mano a la persona que te ayuda o a las gotitas que te ayudan. Ese es el objetivo. Que seas libre de verdad. Y sí se puede. Porque no naciste con ansiedad. ¿Ok? Y no tienes por qué vivir limitado por esto. Todo es una oportunidad para regresar a tu centro de equilibrio. Regresar a tu esencia. Y hacer lo que necesitas hacer para estar bien. ¿Ok? Entonces, aprovechen el descuento de va a estar, hasta qué día va a estar disponible equipo. Ya no me, ya no me fijé cuando hablamos de eso. Te pido a todos los que sean de Argentina, Geraldine, escríbenos por favor al mail de hola arroba desansiedad punto com. Para que te demos más información. O sea, pueden ir haciendo en estos cambios de alimentación. El cambio lógico siguiente, Vero, pues está bien. O sea, de un pan dulce a un pan integral tostado, está perfecto. ¿No? Ya después, yo salté del pan integral tostado a un pan hecho a mano de alguien que conseguía aquí cerquita que hacía, ¿no? Ese pan. Y ahora, la verdad, me consideraba, yo creo que yo era muy adicta al pan dulce. O sea, muy adicta al pan dulce. En mi casa siempre había pan dulce. Diario me comía un cuernito, una concha y un papelito rojo. Diario, desde chiquita. ¿No? O sea, yo creo que era muy adicta a la harina y al pan rojo. Al pan del papelito rojo. Pero, este, fui paso a paso. Hoy te puedo decir que como pan, yo creo que una vez cada 15 días, y es de este pan de masa madre. Pero hubo un momento cuando escuché del pan de masa madre y todo eso que decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde se come? ¿Cómo se hace? Entonces, vamos, vamos paso a paso, ¿no? Encontrando la mejor opción disponible de lo que tienes a la mano. Pero sí bajarle a los químicos, a los colorantes, a la harina y al azúcar. Sí bajarle al azúcar, sí nos va a ayudar a sentirnos mejor, igual que la cafeína. Obviamente vamos a pasar por un periodo de transición donde dices, quiero azúcar, quiero azúcar. Pero el cuerpo se va adaptando a vivir sin azúcar. El café descafeinado, sí, sí lo puedes tomar también. Poquito, ¿no? La idea es como ir saliendo de las dependencias, ¿va? Liberarte. Porque es que creemos que algo nos ayuda, pero en realidad nos ata. Entonces, ¿qué dudas tienen del tratamiento? Entonces, todo ese miedo lo puedes trabajar en el paso 4 de darle alas a la ansiedad. Eli, ahorita lo importante también es que puedas descansar y reponer, por así decirlo, la actividad de tus glándulas suprarrenales con descanso de calidad y oxigenación, buena respiración. Entonces, igual los ejercicios del paso 2 te van a ayudar, son de muy bajo impacto, no son nada fuerte. Refrescos, ya díganles adiós también, por favor, por ahí quien. En otro webinar hablamos de talks y obsesiones, Sofía, pero tengo un webinar dentro de Dale Alas. Todos los que entren a Dale Alas encuentran un área de sesiones de trabajo donde ahí trabajamos cosas más específicas, ¿ok? Tenemos, como ven en la pantalla, las sesiones semanales con cada terapeuta diferente, sesiones de preguntas y respuestas. Perla, no vi tu pregunta, querida. O sea, no es que no, no, no es personal contra nadie, van muy rápido mi chat y alcanzo a agarrar una y esa es la que respondo. Vuélvemela a hacer. Todos los que ya tomaron Dale Alas a la ansiedad, lo que les recomiendo es que vayan directo a la membresía. En la membresía van a seguir con acceso a Dale Alas, pero además van a acceder a Mindfulness, que empezamos en enero un grupo de Mindfulness conmigo y el curso de Niño Interior, cambio de creencias, estiramientos, el de descansa. Entonces, todos los que terminen Dale Alas y ya pasen por los cuatro meses, escríbanos para pedir más informes de la membresía. El libro que me ayudó Sandra es un poquito, mi primer libro que hice que perdí en una computadora, que perdí en la calle, pero yo había escrito un libro que era como el libro de David Burns de Adiós Ansiedad, puesto en palabras un poco más sencillas. Si les cuesta trabajo ese libro, no se preocupen, lo que ven en Dale Alas a la ansiedad es bastante cercano los ejercicios y todo a lo que David Burns nos recomienda en su libro, que es parte de la terapia cognitiva. Te vamos acompañando, Katy, a lo largo del tratamiento por mensajes. Somos cinco psicólogas respondiendo mensajes todos los días. También hay sesiones en vivo y la opción de escribir un mail si lo necesitas como más personalizado. Pero tú vas a tu ritmo, tú vas consumiendo el material a tu ritmo, aunque yo sí les pongo candaditos de que no pueden adelantarse, porque somos muy adelantados. Entonces, hay que ir paso a paso haciendo los ejercicios. Las sesiones sí tienen un horario, Claudia, pero los vamos variando cada semana, en la mañana y en la tarde, para que puedan encontrar el que les ayude. Darío, para la membresía es importante que, porfa, nos escribas pidiendo el acceso al mail de sopor, no, de hola, h-o-l-a, arroba de sancidad.com. Ya no vi si me volviste a escribir, querida, que me habías dicho que no te respondía. Pero es que se me van muy rápido las preguntas. Para la ansiedad social, Lara, el paso 4 te ayuda a enfrentar los miedos relacionados a esta ansiedad social. Y al final del día, para poderte sentir más cómoda con los demás, primero hay que saber tú cómo sentirte cómoda con esa ansiedad, tú cómo autorregularla. Y eso es lo que te enseño en Dale Alas y ya en el cuarto paso, cómo enfrentarte a esos miedos. En relación a los ansiolíticos, yo lo que les recomiendo es que si les es posible, intenten este camino de terapéutico, psicológico y cambio de hábitos y alimentación. Y que si en unos meses no ven resultados o siguen con una gravedad elevada, pues bueno, ya poder buscar otras alternativas de apoyo, ¿no? También hay otras terapias alternativas como la acupuntura, la homeopatía, la osteopatía, las flores de Bach. Todo eso también ayuda mucho la aromaterapia. Obviamente que los ansiolíticos, pues es como un camino más rápido quizás o más directo, ¿no? A encontrar una calma, las sensaciones físicas, pero no es inmediato tampoco. También te tardas al menos unos 15 días en empezar a ver los resultados. Y depende mucho del médico que te trata, ¿no? Este, si lo van a optar ese camino, busquen que sea alguien recomendado, alguien que tenga esta visión de la ansiedad como integral, que tenga al menos terapia cognitivo-conductual como especialización. Los psiquiatras necesitan esa especialización para poder trabajar con la ansiedad. Entonces, y si lo están tomando, no se culpen, no se juzguen, es normal, pero hagan la parte psicológica. O sea, no me abandonen la parte emocional y psicológica porque eso es lo que nos va a dar la resiliencia, la capacidad de evitar recaídas, de realmente irte a cambiar las cosas que han generado la ansiedad, que es tu forma de interpretar, tu forma de gestionar tus emociones y tus hábitos de vida, ¿ok? Es muy común empezar el día con síntomas, Bastián, sí. Y es totalmente compatible, dale alas a la ansiedad. De hecho, mucha gente está con psiquiatra, con psicólogo y con el tratamiento. Muchos psiquiatras y psicólogos les recomiendan a sus clientes que tomen el tratamiento. Y se complementa bien, ¿por qué? Porque en el tratamiento ves lo específico para la ansiedad. Es entender la ansiedad, saber cómo se siente, perderle el miedo, saberla regular, los pensamientos negativos y los miedos. Y ya en tus terapias quizás ves las cosas más específicas, cómo le pongo límites a mi familiar, cómo resuelvo este problema, ¿no? Que en eso también les podemos apoyar en nuestras áreas de soporte, pero son compatibles, pueden hacerlo perfectamente bien. Lo de la lengua leo, ya les expliqué por qué sí tiene que ver. Raquel, escríbenos si alguien tiene dificultad económica. Bueno, aquí tienen ahorita un 30% de descuento y de todas formas, pues si consideras que no te es posible, yo lo que les pido primero es que hagan esa reflexión. A veces nosotros, como con el perfil mío y quienes se identifiquen conmigo, a veces no me daba a mí la prioridad que yo tenía y veía como todo lo que tenía que ver conmigo lo veía como inaccesible. Invertir en mí era inaccesible, pero si me pedían invertir para alguien más o algo así, sí lo hacían o en otras cuestiones. Entonces, revisen solamente si no se trata de eso. La verdad, el precio que les manejamos ya es, digamos, lo más económico que podemos ofrecerles para solventar todo el soporte que hay detrás, la plataforma y demás. Con este 30% de descuento, pues es igual, ¿no? Como lo más que es posible, pero de todas formas, por favor, no dejen de recibir la ayuda. Si no pueden nada, nada, nada o lo que puedan, escríbanos y lo platicamos, ¿no? O sea, la idea es que te sientas mejor, que seas, que encuentres los recursos. Y de todas formas, también acuérdense que de manera gratuita encuentran muchísima información que les puede ayudar a sentirse mejor. Pero, este, pero bueno, la idea es que te podamos ayudar, ¿va? Y lo que sí te puedo garantizar, Paulina, es que te vas a sentir mejor de lo que te sientes hoy. Depende mucho de ti, ¿no? De tu trabajo, de tu situación personal, de tu ambiente, de si haces los ejercicios o no, de las causas de tu ansiedad también. Bien, pero lo que sí nos dice el 98% de respuestas de los cuestionarios de salida es que se sintieron mejor de lo que se sentían antes. La gran mayoría se sienten muchísimo mejor de lo que se sentían antes. Los demás, mucho mejor. Los otros, algo mejor. Pero eso es lo que te puedo garantizar. Y también pueden probarlo un mes y tenemos garantía. Si dentro de un mes tú entras y ves que no es lo que te necesitabas, nos pides el reembolso y sin preguntas, sin reclamos, felices de la vida te hacemos el reembolso y no pasa nada, ¿ok? La idea, chicos, es que siempre, más bien que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe y la esperanza de que hay formas para sentirse mejor. Si es con dale alas, si no es con dale alas, no pierdan la esperanza, ¿ok? A veces es que necesitamos encontrar ese camino especial. Para nosotros, yo lo que les comparto en Dale Alas a la Ansiedad es un proceso, Rodrigo, es un tratamiento, no es un libro, es un tratamiento en línea, con bases psicológicas y fundamentadas en la ciencia. Porque tienen las herramientas de las terapias que ayudan para la ansiedad, que es terapia de aceptación y compromiso, mindfulness y cognitivo-conductual. Pero la parte importante del tratamiento que yo les comparto, chicos, es que está acomodado. Y esto sí, la verdad, sí es un invento mío, no fue algo que tomé de ningún lugar. Lo vi en mi experiencia personal, lo vi en las personas que llegaban a terapia, lo probé, lo probé primero con grupos. Yo hacía grupos antes de que fuera un programa grabado, eran grupos con este proceso. Y fui viendo, ¿no?, el proceso por el cual es lógico pasar. Yo soy muy observadora, soy muy analítica de lo que observo. Y más allá de querer tomar métodos que ya hay y cómo se adaptan, encuentro los métodos en lo que la realidad me dice. Y eso soy así desde chiquita, muy observadora. Entonces, yo observaba qué pasaba en mí, qué pasaba en los demás. Y por eso llegué a ese proceso. No es hacer ejercicios como la verdad veo muchas veces otras propuestas allá afuera. Es simplemente ejercicios de relajación, es el paso dos. Casi todo lo que encuentran allá afuera es solo el paso dos de dale alas. Y esporádicos y así como desordenados. Lo que yo les propongo es un proceso que también es un cambio de hábito con ustedes mismos que les va a ayudar para toda su vida. Mucha gente, esto es lo que nos dice, esto es un nuevo estilo de vida. Que no nada más va a ser para la ansiedad, sino para cualquier situación. Que es este proceso de permitirme sentirlo, luego ya liberar la atención y relajar, luego ubicar mi mente en la realidad. Muchas terapias te llevan directo a lo cognitivo, a cambiar tu forma de pensar. Pero se les olvida la parte emocional, la parte de cuerpo, de contactar. Hay mucho otro mundo de terapias que es contacta cuerpo, siente. Entonces van a poder profundizar en otros lugares estas herramientas e ideas que yo les comparto. Pero lo que van a vivir en dale alas es un proceso natural que van a poder hacer como yo hoy en la mañana. Sí, que hice ese mismo proceso y me restaura mi equilibrio y me regresa y puedo seguir y continuar. Entonces no es que ya nunca más vamos a volver a sentir nada en nuestro cuerpo, pero no tenemos que vivir limitados por nuestro cuerpo y la ansiedad. Esa es la realidad, ok? Y que la ansiedad te va a dar el mensaje de cambiar lo que sea necesario cambiar en ti, en tu vida, en tu forma de pensar, para poder sanar esas experiencias dolorosas que quizás traes cargando y poder continuar creando tu vida como tú quieras, que eso es lo importante. Entonces eso es lo que yo les ofrezco con dale alas un proceso donde acomodo los ejercicios y las herramientas de terapias que están demostradas su eficacia para trabajar la ansiedad. Y además le agrego cosas personales de la terapia, por ejemplo, de la logoterapia, no hacerlo todo con un sentido. Mucha gente solamente se enfoca en quitarse la ansiedad para poder volver a ser productivo. No va a funcionar, no funciona así. Hay que tener un sentido personal de para qué hacer estas cosas, para qué entrar a este proceso, para qué liberarte. Y ahí es cuando las cosas funcionan, cuando le pongo un sentido y un propósito, un para qué. Eso lo trabajamos, trabajamos toda la parte de despedida, de ansiedad, de ventajas y desventajas, de crearme una vida que quiero. Entonces no es nada más quitarte los síntomas físicos, es resolver lo que te los ha generado para que veas un cambio profundo que te dure en el tiempo. Ok, chicos, entonces quienes ya han pasado por ahí, los invito a que vayan a la membresía. Ahí van a poder encontrar cómo profundizar en el mundo de creencias, en el mundo de trauma e infancia y en el mundo de la meditación, que ayuda mucho para los la mente. Y luego, si eso es si ya terminaste, dale alas o si estuviste en dale alas antes, ok. Y para todos los que no están, si gustan, los esperamos con los brazos abiertos. Nos vemos la primera semana de enero para trabajar cómo diseñar nuestro 2021 y cómo sesión de preguntas y respuestas. Eso voy a estar con ustedes esa primera semana y después, pues quienes se les dificulta en este momento acceder a ello, sigan viendo nuestro contenido gratuito. Seguimos igual listos para apoyarlos en el momento que puedan y quieran, ok. Muchas gracias a todos, chicos. Espero este webinar les haya ayudado. Llévense, por favor, una acción clara y específica. ¿De qué me llevo con claridad? ¿Qué puedo empezar a hacer? Gracias, Daniela. Les pido que lo anoten. Anoten aquí en el chat qué me llevo de este webinar que voy a poder empezar a hacer para relajar o autorregular mis sensaciones físicas. ¿Qué me llevo de esta sesión? Y bueno, claro, también, muchas gracias, Viridiana. También les deseo que pasen unos días tranquilos, que se enfoquen en lo que es esencial para ustedes y hagan a un lado todo lo que deberíamos de estar haciendo. ¿Por qué está sucediendo así? Quitemos todo ese ruido mental y enfoquémonos en lo que sí estoy, en donde sí estoy, con quien sí estoy y enfocándonos en lo esencial que es conectarnos con el amor. Eso es Navidad, conectarnos con el nacimiento del amor y disfrutar de poder generar ese sentimiento hacia mí y hacia los demás. ¿Ok? Entonces, me da mucho gusto que se llevan esperanza, entender al cuerpo, conectar con mi cuerpo y escucharlo. Gracias, Perla. Pero también lo que tú te dices a ti misma, ¿eh? Por favor. Pues hay que dejar de ver esas cosas, querida. Y poner tu atención en otro lugar. Bueno, esa es una decisión, Juan Carlos, que hay que platicarla un poquito más. Cuando tengas lo de tres meses y otra cosa que ya hayas empezado, ya es momento que te puedas retirar. Si consideras que no tienes presión por ese lado, haz lo que necesitas. Muy bien, chicos. Y una disculpa si no llegué a responder alguna pregunta. Créanme que no fue personal, se me va muy rápido el chat. Padrísimo, Danita. Adelante, hazlo. Ayuda mucho. Todo eso es para el paso dos. Todo es lo que ayuda para recuperar el equilibrio del cuerpo. Todas las terapias alternativas. ¿Algún plan familiar? Mira qué buena pregunta, Karincilia. ¿Lo anoto? Lo anoto. Este, si puedes escribirnos en la semana, el lunes o, no, pues hoy es, hoy es martes, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Ya ven que amanecí hoy en otra sintonía. Sí, lo platico con el equipo y escríbenos, por favor, para ver lo del plan familiar. Muy bien, tengo un podcast de TOC, Paula, búscalo, porfa, en YouTube, nos ves o en Spotify. Y todo el tema de pensamientos, a mucha gente, aunque el tratamiento de darle alas no está diseñado para el trastorno obsesivo compulsivo, a mucha gente con el trastorno les ha ayudado muchísimo. Entonces, también te va a ayudar. Eso, Tania. Se trata de liberarnos y saber ayudarnos. Ok, chicos. Sí, Basilio, al menos en tu proceso de recuperación. Cámbialo primero por descafeinado y ya luego lo vas bajando. Ok, ¿cómo inscribirse? Todos los que están en nada más, un momentito más me quedo para explicarles cómo inscribirse. Entonces, les hago, les comparto pantalla. Ahí ya ven mi pantalla, ¿verdad? Ay, se volvió, se volvió este. Ahí exponencial. Entonces, miren, se van a ir a desansiedad.com. Y ahí en desansiedad.com es la página del tratamiento. Te vas a ir acá abajo. Y le vas a dar aquí comenzar y pagar. Y primero te voy a pedir que me des tu información. Clic, clic, clic. Aquí pones tu información. Revisen bien su correo electrónico, chicos, porque a veces lo anotamos mal y ahí empiezan las dificultades, ¿verdad? Entonces, aquí ingresas tus datos, le das continuar y vas a llegar a la página de pago, que fue la que te enseñamos hace ratito. Y ahí vas a poner el código de, déjenme ver dónde estaba el código, síntomas2020, ¿no? Era el código. Para que accedas a tu 30% de descuento. Y ahora miren. Ya que están dentro, dentro de Dale Alas, van a entrar a esta plataforma. Donde van a encontrar su curso de Dale Alas, un área de comunidad, contenido exclusivo, las sesiones de preguntas y respuestas, las de trabajo. Y esto ya es lo de membresía. Entonces, cuando entras a Dale Alas a la ansiedad, accedes a esto para que se den más o menos una idea de a qué acceden. Entramos a una primera sección de todos estos videos de bienvenida. Luego, todos estos videos previos para empezar. Estos videos del paso cero de entender qué es la ansiedad. Todo eso ya lo podrías ver desde el primer día que entras. Y toda la sesión 1 del paso 1. Terminando cada paso, hay un área de comentarios. Por ejemplo, me voy al paso, aquí paso 1, sesión 3. Aquí está el área de comentarios, miren. Hemos respondido 4,557 comentarios del paso 1. Y entonces, si yo entro, por ejemplo, aquí a esta sección de ejercicio de escuchar con actitud, este es un ejercicio en audio. Pero, por ejemplo, el siguiente ya es un video. Para tenerlo todavía más, de manera más consciente, es crear espacio. Y ahí te voy guiando. Luego, por ejemplo, aquí ya te dejo la vivencia, que es la tarea. Te pido que escuches este audio durante 3 días. Y así nos vamos. Así nos vamos por todo el proceso. Hay también, a veces te pongo videos o PDFs para reforzar el contenido. Por ejemplo, aquí, comentarios. Aquí ya vamos al paso 2, lo del equilibrio. Por ejemplo, aquí en la vivencia, te dejo un ejercicio de relajación. Te explico por qué, y así te voy guiando, ¿ok? Entonces, aparte, accedes a un área de comunidad, que es como un muro de Facebook, por así decirlo. Donde encuentras nuestros comunicados, donde te damos tus actividades semanales. Encuentras, bueno, estos son nuestros comunicados, pero también encuentras comentarios y publicaciones de otros compañeros. Por ejemplo, aquí Mariela comentó y entonces le escriben. Y tenemos una sección de diferentes temas dentro de aquí de la comunidad, donde te dejo más ejercicios terapéuticos. Las personas comparten sus avances y logros, por ejemplo. Y aquí van compartiendo qué les ayuda. Preciosa mía que pudo salir de casa. Y creamos este espacio de comunidad. Para mí es muy importante que compartan entre ustedes. Y también yo sé que hay muchos artistas en la comunidad, y por eso también tenemos esta área de... Miren, ella estuvo en los 10 días y nos comparte su música, sus manualidades, ¿no? Sus ejercicios. Y además, ahora que te inscribas, vas a poder accesar también al En Vivo del 2020, que fueron 10 días de ejercicios conmigo. Bueno, aquí los temas es que compartimos cosas del En Vivo, pero vas a poder acceder a la grabación del En Vivo. Y, bueno, tenemos las sesiones de trabajo en vivo, que vas a acceder también a las sesiones de trabajo grabadas, que tenemos ya, pues mira, muchísimas. Ya son muchas sesiones de trabajo las que hemos dado de diferentes cosas, ¿no? Cómo organizar mis tiempos, miedo a enfermar, codependencia, miedo a morir, aprende a poner límites, dormir mejor, relaciones de pareja, miedo a salir de casa, ansiedad con la comida. Son clases de una hora, hora y media de trabajo. Cada semana damos una sesión de trabajo donde les dejamos ejercicios. Yo doy una al mes mínimo y también los terapeutas dan sus sesiones de trabajo. Y tenemos todas estas. ¿Ok? 43 clases disponibles. También te las incluye ya tu acceso a Daleala, más tus, bueno, tu curso del tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que te incluye. Y como te digo, el poder entrar a las reuniones y que te respondamos tus dudas. Ana, pues escríbenos. Si ya pasaste por el programa, escríbenos para que veamos qué onda. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra duda de cómo inscribirse? Ahí tienen el enlace directo. Luis Ángel, no tal cual. Ahorita ya con este descuento, este, sería como cuando tenemos un descuento, pues es este. Pero de todas formas, este, platícanos tu situación, ¿va? Cualquier duda o necesidad que tengan, escríbanos a hola, h-o-l-a, arroba, desansiedad.com. Ahora, ¿en qué paso trabajamos el TOC, Paula? Desde el paso cero, es importante que trabajes lo que te voy recomendando porque todo te va a ayudar para poder bajar las compulsiones aprendiendo a sentir la ansiedad que te pide hacerlo o que te da no hacerlo. Te vas a poder exponer a dejar de hacer las compulsiones directamente en el paso 4, pero en el paso 3 hay que cambiar y debatir los pensamientos que están antes generando ese malestar o saber qué hacer con esos pensamientos. Pero antes hay que liberar la tensión emocional y antes hay que aprender a sentir. Entonces, todo el proceso del paso 1, 2 y 3 es como los requisitos previos para poder bajar las compulsiones o exponerte a cualquiera que sea el miedo detrás de ellas, ¿ok? Muchas personas con depresión y TLP también han hecho el tratamiento y les ha ayudado mucho porque al final son herramientas de autorregulación que te pueden ayudar, aunque sí recomiendo que lo pudieras acompañar de una terapia personal. Francia, no sé si estás dentro de dale alas a la ansiedad. Tengo un archivo con recomendaciones para cuando estamos en el diagnóstico positivo. Sí, ya obviamente yo espero que ya estés en tratamiento, pero lo más importante, Francia, es que te enfoques en pasar estos días conectada con tu sentido de vida, visualizándote sana, recuperada, feliz y haciendo actividades de relajación, Francia. Ahorita no es momento de ver cosas que te estresen ni nada, puras actividades de relajación. Y tengo muchas otras recomendaciones. No sé si estás ahí en dale alas que ahí dejé el archivo de recomendaciones para. Y bueno, o sea, acuérdate de los pronósticos positivos y el que no sé en qué país estés, pero a nivel mundial tenemos un 99 por ciento de recuperación. Sí, eso eso es lo que ha salido a nivel mundial. La cuestión es que lamentablemente son las enfermedades correlacionadas las que agravan la situación. Entonces y la ausencia de tratamiento. Por eso sí es importante que ya estés acompañada de un médico, que te acompañen todo esto y hacer puras visualizaciones positivas todo el día, visualizarte, relajar, soltar, conectar con cosas que disfrutes. Les dicen que le dan al enlace y no les pasa nada. No, no abren. No sé si lo podamos volver a intentar equipo, pero de todas formas pueden irse directamente a desansiedad.com y ya cuando estén en su proceso de pago, poner el cupón de síntomas 2020. Ahí donde dice cupón. Lo que yo te recomiendo, Erika, es que entres al menos una vez cada tres días para que proceses la información y sobre todo hagas los ejercicios. Eso es lo que te va a ayudar. Pero entra a seguir viendo el contenido cada tres días para que puedas ir avanzando. Y los audios sí es recomendable. Los audios que te dejo para momentos de ansiedad, todo el tiempo que quieras escucharlos, hazlo. Mientras más tu cuerpo practique esta nueva forma de sentir, va a ser muchísimo mejor. Las sesiones son entre semana a abril, algunas son en la mañana y otras en la tarde noche. Son pesos mexicanos, Yolanda. El precio en dólares, ahí viene a la izquierda, a la derecha, si ya estás en la página de pago. Son 110 dólares, que equivalen a 2,239 pesos ya con el descuento. Gracias, equipo. Carla, qué gusto verte, saludarte por aquí. Carla, es un gran testimonio. Yo les puedo decir que quienes se recuperan es porque, hacen los ejercicios porque creen que es posible, yo les recomiendo que crean en ustedes, que hagan los ejercicios y van a ver que salen adelante. Gracias por tus palabras, Carla. Muy bien chicos, pues yo es momento de retirarme. Fue un placer estar con ustedes estos días previos también a Navidad. Como les digo, disfruten, enfóquense en lo esencial, traten de soltar, de autorregularse, de aprovechar estos días para escribir, para hablar, para soltar lo que está encargando, empezar el tratamiento si está en sus posibilidades, y enfocarse en lo más importante. Creo que todo este año, estos meses que hemos pasado, han sido un recordatorio de qué es lo importante para nosotros, en lo individual y como sociedad y como familia. Es un año que nos lleva a volver hacia adentro, a reconectar, a perder miedos, y a volvernos a preguntar cómo queremos vivir, qué es lo importante de vivir, para qué quiero vivir, y cómo quiero vivir, y qué tenemos que hacer para poder disfrutar más de que ahorita estamos aquí. Ahorita esa es la realidad. Tú y yo estás aquí y ahora. ¿Cómo queremos vivir? ¿Ok? ¿Y qué realidad queremos crear juntos? ¿Qué realidad queremos crear juntos? ¿Sí? Una realidad de más empatía, donde podamos sentir y llorar, y no seamos criticados y juzgados, donde podamos descansar, y dejemos de correr detrás del reloj de la productividad. Eso es lo que a mí me vino a enseñar este año, que ya como sociedad tenemos que hacer estos cambios, porque la forma en la que veníamos viviendo no era positiva. Y muchas de las consecuencias graves que este virus nos ha venido a enseñar es que estamos mal alimentados, que estamos sobre estresados, que estamos con cuestiones físicas, que solamente las tratamos con pastillas, pero no cambiamos el hábito, no cambiamos la nutrición, no cambiamos nuestra gestión emocional. Entonces, tenemos que cambiar, chicos. Y entre todos, este año nos ha enseñado que ahí está el miedo, pero hay que usar ese miedo. Usemos el miedo como fuerza y energía para hacer lo correcto para ti, para tu familia y para tu sociedad. Hagamos lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Amarnos, cuidarnos, darnos el tiempo para sanar, para estar bien, para hablar de nuestros sentimientos, para conectar y dejar de permitirnos consumir cosas que vemos, que escuchamos, que comemos, que nos hacen daño. Dejemos las relaciones tóxicas, mejoremos nuestras relaciones, nuestra forma de gestión emocional y van a ver que tu cuerpo va a responder positivamente y te vas a sentir más fuerte y con más confianza para hacerle frente a cualquier virus, cualquier situación del futuro. ¿Ok? Eso es lo que nos viene a enseñar y que sí hay cosas que podemos hacer. No estamos desprovistos, vulnerables, indefensos. Sí hay cosas que puedes hacer para sentirte con más fuerza y confianza ante esto y que pueda prevenir cosas del futuro, pero sobre todo lo que les decía, perder el miedo a la enfermedad y a la muerte a través de reconectar con tu cuerpo, a través de sentirte a salvo contigo en tu cuerpo, aunque estés pasando por un proceso físico. Sentirte a salvo ahí porque tú, en esencia, vas a existir siempre. ¿Ok? Entonces, les mando un fuertísimo abrazo, disfruten estas fechas, les aprecio muchísimo, muchas gracias. Igualmente, yo lo voy a estar aquí con mi mamá y mi esposo y mis hijos y mandándoles mis mejores intenciones para todos y que juntos nos organicemos para seguir mejorando nuestras vidas. ¿Ok? Y bueno, eso es lo que les comparto también en Dale Alas, un cambio de vida. Les mando un abrazote, gracias Ángel y espero pues en un futuro próximo podernos dar un abrazo en persona. Mientras tanto, dense un abrazo a la distancia. Abrazo, abrazo. Estamos juntos en esto y gracias por haberse conectado y escuchado lo que tenía que compartirles. Abrazos, chicos. Bye, bye.